Es el papu de los momos tristes ¡Sorpresa! Uh, parece que están huyendo así que... ¡Ahí voy por ustedes! Por favor te lo pido, no me hagas nada, por favor No quiero, aparte, ¿quién te preguntó? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con el cuchillo? No, no, no ¡Hasta la próxima! Ya te encontré, Imperio Español ¡Ay, Dios mío! Toma, pero por favor, no me hagas nada, por favor, no quiero morir Mucho texto Ah, sí, con que te gusten los pepinos, acá te va una Ajá, ajá ¿Qué significa estar muerto? Eh, tú, ven para acá Sí, este, señor Perulla, solamente te quería decir que ahí está tu amiguito Causabal Para acompañarlo tienes que hacer esto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hola, parce bar Eh, hola, soy Cyclan Me acabo de enterar que los animales no se contagian del coronavirus Gracias, mamá, por hacerme un mono ¡Vamos! ¡Ah, ajá, ajá! ¡Ay! ¡Ah ah! al fin te encontré maldita ahora sigo listo tengo que escapar ahora si te remete un buen disparo jajaja pero te hace que esta matado mis amigos nunca vi una muerte de un de mangobal happy birthday grimace ahora si esto es fernando gonzález yo te voy a matar no no ah al fin desperté y pensé que mi amigo me iba a matar